Estos son los trobloditas. Van a hacer fuego. No les ha costado mucho. Están buscando. Sacar un paquete. A ver, a ver si entiende. A la petaquilla. Mira que fácil es con el mechero. Y toda la vida con piedras. Mira cómo maneja el fuego a las 12 de la noche. Ya veremos a las 5 de la mañana. Un aplauso, hombre. ¡Muy bien! El último traquillo está mal. ¿Los de Cataluña? ¡Los de Cataluña! 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 ¡Los recorren! ¡Ay, que me da miedo! Tengo los enfocados. ¡Los de Cataluña! 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 ¡Hasta la corbata amarilla ya tiene Pus de Món! ¡Y ahora entra la novia! ¡Que se va a casar con Pus de Món! ¡Vaya a ficharse! no te cases con él que se va por trabajo y no viene esto es España cariño ¿lo ves? ¿el que no se quiere casarse? está repartiendo lazos amarillos un aplauso un aplauso muy fuerte para la Peña Caos y mezcla de oposición